Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Todos disfrutamos de la música de nuestros artistas favoritos, pero pocas veces nos enteramos de lo que tuvieron que pasar para posicionarse entre los grandes en su género. Hasta Medellín, Colombia, fuimos a conocer un poco más de la vida de un joven reggaetonero que hace más de una década decidió lanzarse a perseguir su sueño para crear lo que hoy en día es el negocio de ser J Balvin. J Balvin es un hombre artístico y si a estas alturas no lo conoce, seguramente sí ha escuchado algunos de sus éxitos. La canción, Ahí Vamos, ha sido vista más de 460 millones de veces en YouTube. Seis de la mañana la han visto más de 348 millones de veces. Y el video de la canción que lo lanzó a la fama, Yo te lo dije, tiene más de 99 millones de visitas. En total, su canal de YouTube ha tenido más de mil millones de visitas. ¿Qué? Escuchó bien, mil millones. Cuando me dicen que yo tengo suerte, yo les digo que yo tengo la suerte de levantarme temprano y trabajar por mis sueños. El éxito se busca trabajando, soñando, haciendo, moviéndose. Los milagros no llegan a uno encerrado en la habitación. A pesar de que José Álvaro Osorio Balvin siempre fue extrovertido, el sueño que hoy está viviendo ni siquiera lo imaginó durante su niñez en Medellín, Colombia. ¿Cuándo te entró lo que llaman ese gusanito por la música? Yo tenía como 12 años cuando empecé a tocar guitarra. Pero antes de eso siempre me sentía cómodo con la gente, con el público. Entonces, pasé por el circo del colegio, teníamos una bandita de rock, de hacer covers, presentaba el noticiero del colegio. Aunque su realidad era otra. Nació en 1985 y Colombia pasaba por uno de los peores episodios de la guerra contra el narcotráfico. Cuando estábamos en esa edad era pleno auge del cartel de Medellín, Pablo Escobar y todos sus secuaces. Obviamente uno veía las noticias, uno escuchaba que había una balacera en tal parte, que hubo un problema en tal otro, que hubo un carro bomba. Pero lastimosamente hubo un momento en que eso se empieza a volver como común. A pesar de la violencia en su ciudad, Balvin recuerda una niñez feliz. Su padre era un exitoso hombre de negocios y su madre un ama de casa. Vivían en un barrio acomodado, hasta que la estabilidad económica de su padre empezó a tambalear. Sus socios lo engañaron realmente y bueno, quedó prácticamente en la quiebra. Y ahí fue donde aprendí yo realmente como decir, wow, ahora me toca a mí cómo puedo ayudar. ¿Vieron que cambiaste de casa? Ellos, sí, claro, cambiamos de casa, pero nunca me faltó nada, ¿sabes? Y lo que sus padres no le podían dar, él mismo se las ingeniaba para conseguirlo. Desde muy pequeño siempre me empezó a, me gustó ser como independiente, obviamente por ver lo que pasaba en mi casa, en cuanto yo vendía chicles, pero en ese momento no era para ayudar a mi familia, porque no daba, era para yo sostenerme y darme mis cosas. Siendo un adolescente se fue a vivir a los Estados Unidos. Mi familia quería que yo aprendiera inglés y obviamente yo también quería aprender inglés, así que viajé de intercambio a la zona de Oklahoma y allá pasé por muchas situaciones. Terminó viviendo en la casa de la directora del colegio donde estaba y dice que ahí vivió lo que llegó a considerar un secuestro. No fue que me secuestró de una manera violenta, pero sí obviamente fue el que me quitó el pasaporte porque empezó a tener un cariño especial por mí. ¿Qué es lo que pretendía? No sé, que me quedara vivir allá. Entonces no era nada como de mujer a hombre, era como realmente como de madre a tener ahí como un hijo. Sin acceso a internet o a un teléfono perdió todo contacto con su familia, hasta que meses después por medio de un amigo logró llamar a sus padres. Me dijeron, ¿no regresas a Colombia o este para Nueva York, donde tu tía? Recuperó su pasaporte del bolsillo de un saco de la mujer y se escapó a Nueva York. En Nueva York fue donde realmente me enamoré ya de la música urbana como tal, del rap, del reggaetón. ¿Qué influencia hubo en Nueva York que te convirtió en lo que eres hoy en día? Pues se respiraba la cultura del hip hop 100%, ¿me entiendes? De escuchar el rap todo el tiempo, hubo ahí un grafitis, en el subway, ver los bailarines de breakdance ahí, en la calle, en Times Square. Mientras soñaba con ser artista, a sus 19 años siendo un inmigrante, tenía que buscar una manera de sobrevivir. Allá fue que sacaba a los perros a placer y con eso me mantuve un tiempo. Ese aire urbano que sintió en el ecléctico barrio neoyorquino de Soho, donde caminaba a los perros, se lo llevó de regreso a Colombia. Ahí trató de mezclar el reggaetón con una carrera universitaria. Estaba estudiando negocios internacionales y comunicación social, estudiaba dos carreras. Y ambas carreras las estudié porque soñaba con ser presidente de una disqueda. ¿Y en qué momento dijiste, no, esto no es para mí? Me gustaba mucho, pero no me ponía a soñar. Recuerdo que un amigo mío me dijo, como que, bueno, pero, ¿tú te imaginas a Juanes o a Shakira en este salón? Y yo le dije, no. Al poco tiempo conoció a David Rivera Maza, mejor conocido como DJ Poppe. Quien hoy en día es su socio y quien lo acompaña en todos sus conciertos. Y entonces él ahí después como que decide hablar con sus padres y lo contó con la suerte de que lo apoyaron mucho. ¿Tú ya estabas con otro grupo en este momento? Sí, trabaja con otro grupo. A pesar de que Poppe ya comenzaba a tener éxito en el mundo de la música, optó por unirse a su amigo José. ¿Y qué viste en él? Él tiene magia y siempre que dice algo siempre lo cumple y nos concentramos muy bien como amigos. Juntos se lanzaron tras un género inexplorado por colombianos hasta ese momento, el reggaetón. Pertenecía al Caribe. Pero una cosa es soñar, ser músico. Esta cosa es empezar a hacerlo. ¿Cómo empezaste a hacerlo? No sabía qué hacer, entonces empecé a ir a grabar en los barrios, en Itagüí, empecé a grabar en diferentes estudios caseros. ¿Y qué hacías con tus grabaciones? Las regalábamos, obviamente al principio regalábamos todo y ya después empezamos a vender en la calle. Luego llegaron presentaciones, conciertos, nuevas grabaciones. Su carrera comenzaba a despegar en su país y la región, pero necesitaba dirección y orden. Mi padre no tenía trabajo en ese momento y yo dije, wow, pues si mi papá no está trabajando. Y yo era el promotor, yo era el relacionista público, yo era todo. Entonces ya me estaba como medio enloqueciendo. Y bueno, ¿por qué no? Jay Balvin recuerda que, aunque su padre no tenía conocimiento del negocio de la música, sí sabía de administración. Aplicó todo su conocimiento en la carrera mía y funcionó muchísimo, ¿sabes? Hubo un cambio muy grande, un cambio muy grande, muy positivo. Al principio ya después las cosas fueron un poquito más complicadas. Había tensión, difícil trabajar con familia. Hubo un momento crucial que para mí significó mucho, que fue cuando vi que ya no hablábamos de familia, ¿me entiendes? Todo era cuando hay un show, qué ha pasado, cuánto ha entrado, cuánto ha salido. O sea que ganaste a un representante pero perdiste a un padre. Gané y perdí, ¿me entiendes? Así fue. Gané un excelente representante pero perdí en gran parte como ese héroe de la infancia. Al ver obviamente, pues es que también tiene efectos, que se equivoca. Yo te lo dije. Finalmente llegó su primer éxito internacional, Yo te lo dije, a la vez que el joven artista comenzó a ser víctima de su propio éxito. El agotamiento y el distanciamiento con su padre lo llevaron a una profunda depresión. Podríamos decir en un feo fin de semana, no sé, diez fechas, ¿entiendes? No sé cómo nos dividíamos pero lo hacíamos. ¿Y eso es lo que te causó la depresión? Sí, absolutamente. Yo creo que uno tiene que cuidar con qué le pida el universo. Porque yo le pedí trabajo y me lo dio. Y no pedí lo más importante que es salud, que es tranquilidad, que es estabilidad, que es armonía. Y ahí fue que se perdió todo. Las metas por las que tanto había trabajado, de repente, habían dejado de tener sentido. Perdí las aspiraciones, los sueños, bajé como 30 kilos. Estaba prácticamente, wow, estaba bien flaco, no quería morir, nada tenía sentido. ¿Pero querías morir al grado de que pensaste quitarte la vida? Cuando regresemos, la depresión de J Balvin escala hasta tocar fondo. El cuerpo simplemente colapsó. En una de las urbanizaciones más exclusivas en las afueras de Medellín, Colombia, J Balvin tiene su santuario. Después de invitarnos a comer una comida casera y tomar café colombiano, tuvimos la oportunidad de ver cómo este grupo de jóvenes, a quienes J Balvin considera parte de su familia, unen su talento para dar vida al próximo éxito. ¿A qué es donde ocurre la magia en este cuarto? La magia ocurre en todos lados realmente, pero aquí es como que donde últimamente nos dio por hacer las ideas. Como cuando nosotros en el colección nos decían hacer como dibujo libre, aquí cada quien hace lo suyo y estamos bien. En esta sala se derrocha juventud, energía y creatividad. Este no sé, lo trajeron ahorita, es nuevo. Mentira, este es Bull, el hombre es compositor, hace parte obviamente de la composición de, desde yo te lo dije, hasta hoy día las canciones que estamos lanzando han sido un hombre de gran parte también de él. Aquí está el señor Sky, que es el creador de los beats, de la musicalización. Era muy malo, ya está muy bueno. Ha mejorado mucho. El que menos tienen que grabar porque el que menos le gusta eso, el señor Mosty, que es el ingeniero de sonido, el que se encarga de que sonemos bonito. De todos ustedes, ¿quién escribe la letra? Todos. Todos hacemos, uno llegó con 90% de la canción ya lista, pero si saca una melodía, otro escribe la letra, es como, no hay una fórmula. A ver, ¿quién escribió la mayor parte de la letra de Ahí Vamos? Nosotros. Dos, dos. ¿Y tenía que ver con sus vidas personales? Claro. Con la vida personal de todo el mundo. Pero a él lo estaban regañando esa noche, a él lo estaban regañando porque no había llamado. Entonces te habías peleado. No, no, a él lo estaban regañando. Te habías peleado con tu esposa. No, a mí no había ese día. Por eso, por eso. Ahí salió la idea. No, entonces le dije, no la llamaba, bueno, me voy a pelear. Desde que empezaste a escribir, pues te vas. Con una palabra. Entonces se pelearon, luego llegaste a tu casa y se arreglaron. Y nos arreglamos y ahí vamos. Ahí va. Perfecto. Qué fácil. Dicen que tus tatuajes cuentan la historia de tu vida, así es que cuéntame. Está Vivir para soñar, está, bueno, Mickey que representa mi infancia, está mi gente que obviamente el público que me apoya, Mario Bros que tuvo que ver mucho en mi infancia también, la Virgen María que obviamente como católico, apostólico y romano. Tan importante es la familia para ti que decidiste nombrar a tu disco La Familia y tatuarte la familia en el pecho. La familia no es solo la familia de sangre, ¿sabes? Es realmente esa gente que te apoya y te quiere y en las buenas y en las malas ahí van a estar. Además de sus padres, su hermana, sobrina, su equipo de trabajo y sus seguidores, hay dos que entraron a formar parte de la familia, un médico y un psicólogo que llegaron en el momento más oscuro de su vida para ayudarlo a salir de su depresión y de sus episodios de ataques de pánico. ¿Por qué ataques de pánico? Porque hubo un momento en que el cuerpo simplemente colapsó, o sea, no dormir, trabajar mucho, tener la presión de saber lo que pasaba en la familia, que no me sentía libre porque mi padre era mi manager, que obviamente hizo una excelente labor, pero que yo no estaba siendo feliz. ¿Tú crees que ese fue tu momento de tocar fondo? Sí, claro. Tan profunda llegó a ser su depresión que no quería vivir. ¿Pero querías morir al grado de que pensaste quitarte la vida? Los pensamientos siempre pasaban, ¿sabes? Pero de pensarlo a hacerlo, aunque es un paso pequeño, no creas que es tan pequeño, porque realmente se necesitan también pantalones para cometer una situación de esas. ¿Cómo saliste adelante? Wow, muchos, los sueños. Son los sueños que hay un momento como que vuelve y coge esa luz y ya, yo voy para allá. Una luz que le dio las fuerzas para superar su crisis. Comenzó por utilizar todo tipo de tratamientos alternativos hasta llegar a la medicina tradicional. Gracias a Dios, a la Virgen, al Universo, a lo como lo queramos llamar cada uno, a la interpretación que tengamos, pues aquí estamos nuevamente echando para adelante más fuerte y no quiere decir que me la sepa toda ni mucho menos, pero pues va cogiendo uno más coraje. Y con renovadas energías, J Balvin retomó su camino y junto a su equipo, la música volvió a ser el eje de su vida. Aquí en lo que ellos llaman la zona de recreación y trabajo, pareciera que se están entreteniendo con sus celulares, pero no. Es así como ellos escriben la letra de sus canciones, inspirados por la música. Así nació Ginza, su último éxito. A él no le gustaba el beat, cuando él escuchó eso. Sí, me parecía como chistosito. Cuando él escuchó un sonidito que tiene como el beat. Como chino, ¿sabes? Como eso. A él me dijo que no, y yo, espérate, entonces, escucha. Y así, así pasa con todo, así pasa con Ginza, así ha pasado con Yo te lo dije, con Aibá. En primicia, y en vivo y a todo color, J Balvin nos cantó la que en ese momento aseguraba sería la canción del momento. Y así fue. Ginza debutó en Premios Juventud. Horas después, ya era número uno en iTunes en ocho países latinoamericanos y Estados Unidos. En esta ocasión se llevó a casa un premio al Super Tour junto a Enrique Iglesias y Pitbull. Uno más en una larga lista de premios y nominaciones que lo colocan entre los favoritos del género urbano. No solo en este continente, sino en Europa. ¿Qué representan las redes sociales para ti, en tu carrera? Para mí es lo más importante. Wow, son palabras grandes. La misión mía en este mundo, yo creo, es dar ejemplo para que la gente sueñe. Y eso empecé a hacerlo por medio de las redes sociales y de una manera natural. Yo no buscaba nada, sino simplemente ser yo. Ahí comparte sus éxitos y momentos de su vida cotidiana con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Supera los tres millones en Twitter y casi trece millones en Facebook. José nos abrió las puertas de su casa y como buen paisa, fue más que hospitalario durante las largas horas que estuvimos ahí. Fue tanto el tiempo que alcanzamos a compartir con él su famosa prueba de café. Vamos a hacer la prueba de café con J Balvin. ¿Cómo es? Aquellos días de dificultades económicas quedaron atrás. La deuda de su padre la pagó a principios de su carrera. Y hoy en día ha vuelto a tener una relación más sana con él. Hoy, J Balvin vive solo con su perro en esta bellísima casa, en una colina rodeado de naturaleza. ¿Sientes que esta es tu jaula de oro? Sí, ¿sabes? Es como una materialización de varios, de uno de tantos sueños. Pero aquí como que no es la casa, es como estar acá, en esta zona, estar en mi tierra, me pone mucho mejor. O sea, tienes los pisos en la tierra, en tu tierra. Sí, claro. Sí, por sí. Bueno, para los que escuchan las canciones de J Balvin y se preguntan por qué dice siempre The Business, el negocio socio. Bueno, nos dijo que como él estudió negocios internacionales, siempre ha tenido la visión de manejar su carrera como eso, un negocio. En septiembre comienza una gira en los Estados Unidos con Becky G. Suerte, José.